Durante uno de los recientes conciertos de Luis Miguel, una pareja se convirtió en el centro de atención al ser captada en un incómodo momento que se hizo viral en las redes sociales, generando especulaciones y comentarios por parte de los internautas. En el video se puede observar a una mujer junto a un hombre, presumiblemente su pareja. Mientras Luis Miguel interpreta su canción Mientras te olvido, la mujer comienza a mostrar signos de incomodidad evidentes en sus gestos y expresiones faciales. Esta situación ha generado diversas reacciones entre los espectadores en línea. Algunos han mostrado empatía hacia la mujer, interpretando sus gestos como señales de problemas en la relación, mientras que otros han optado por hacer bromas o comentarios sarcásticos sobre esta situación. La captura de este momento ha llevado especulaciones sobre el estado de la relación de la pareja, ya que algunos se preguntan si la mujer ha perdido interés en su pareja o si simplemente estaba pasando por un momento de incomodidad en ese momento en específico. La situación ha generado un debate en línea sobre la interpretación de los gestos y la importancia de la comunicación en las relaciones interpersonales. Chau. Chau.